Música Amigos se llegó la hora, ya de inicio la quinta semana de las culturas en la Universidad del Papaloapan comenzando del 10 al 15 de junio, para ello se llevó a cabo el acto inaugural por el vicerector Héctor López Arjona en compañía de Naybi Peralta, regidora del ayuntamiento e invitados especiales y posteriormente se mostró las obras plásticas de Tlacuilos en armonía y color, ellos son miembros de la tallera colectiva los invitados también disfrutaron al apreciar el arte de los artistas tuxtepecanos posteriormente el profesor investigador Fabricio González dio la bienvenida a los asistentes y representantes de los órganos de gobierno además el vicerector Héctor López Arjona abrió la quinta semana de las culturas por otro lado el grupo Nunduba Ya, cuarteto de música mestiza y formas de jazz contemporáneo también hicieron acto de presencia Bueno, Nunduba Ya es un vocablo en la lengua mixteca que significa música de Oaxaca Nunduba, guajes o Oaxaca Ya, pues todo lo que puede ser alusión a fiesta podemos llamarle música directamente, pero pues se puede traducir también que será algarabía todo lo que tenga que ver con la convivencia musical, digamos Este grupo se formó desde 1997 de profundas raíces mixtecas Lo que hace Nunduba es precisamente algo contemporáneo, ¿por qué? porque va un poco a las raíces del estado de Oaxaca, toma algunos ejemplos, algunos pasajes musicales y empieza a tomar también ideas o bases del jazz tradicional y se empiezan a fusionar Por otro lado, dan un mensaje a las nuevas generaciones que quieran atreverse a hacer música contemporánea como lo dice Ignacio Carrillo Pues el mensaje para las nuevas generaciones regularmente es musical nosotros lo que hacemos es tratar de instalar el pasado en el presente actualizarlo de alguna manera, el jazz es algo que nos ayuda mucho a actualizar la situación porque el pretexto del jazz siempre va a ser una melodía y el resto es lo que uno dice Así que yo me despido, dejándolos con la música de Oaxaca en forma de jazz contemporáneo en este concierto de gala, en el auditorio de la Universidad del Papaloapan, Campus Suxtepe para Llegó la Hora mi nombre, Janet Contreras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!